El Consejo Nacional inició programa de acompañamiento internacional de cara a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Se establece que este viernes se cierre el plazo para la acreditación de testigos. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este jueves se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que son más de mil millones en todo el mundo, y para que las organizaciones de las Naciones Unidas piden este año más inclusión. El Reino Unido bombardea yacimiento petrolero controlado por el Estado Islámico en Siria. Y finalmente tenemos el escándalo en la FIFA. Detenido el presidente de la Comebol, el paraguayo Juan Ángel Napout.